Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta Las guías de 10 del viajero Hola, ¿qué tal queridísimos viajeros? En esta ocasión les traemos una lista con las 10 experiencias imperdibles para primerizos en la cautivadora, encantadora y poética París, capital de Francia, la ciudad romántica por excelencia. Comenzamos. La experiencia número uno, la Torre Eiffel. Pocos momentos en la vida se comparan con la primera vez que te encuentras frente a frente con la Torre Eiffel, el símbolo de París y todo lo que ella representa. Desde su base o desde su cima, desde sus restaurantes o desde los campos helicios, la enorme estructura tiene una magia tan inexplicable como incomparable. La experiencia número dos, admirar la Mona Lisa. Aunque no la más impresionante o magnífica del Museo de Louvre, ver la Mona Lisa de Da Vinci es una experiencia imperdible para todo primerizo en París. Después de la obligada selfie, tómate un tiempo para disfrutar de una de las colecciones de arte más fantásticas del planeta. El imperdible número tres, la Catedral de Notre Dame. Una de las catedrales góticas más antiguas del planeta, muchos opinan que Notre Dame es el corazón de París. Sus gárgolas testigos de piedra de momentos como la coronación de Napoleón, la beatificación de Juana de Arco y la leyenda de Quasimodo dan la bienvenida a todos los visitantes. La experiencia número cuatro, recorrer el barrio de Montparnasse. Hogar de artistas, bohemios y escritores, el barrio de Montparnasse es la puerta de entrada al París de los 20 y del séptimo arte, el lugar ideal para encontrar la inspiración y de paso una crepa inolvidable. La experiencia número cinco, las galerías Lafayette. El centro comercial de Lafayette es mucho más que un mall con lo último de la moda. Es la representación del sentido estético, la clase, la elegancia y el don aire tan característicos de los parisinos. La experiencia número seis, pasear por el río Sena. La arteria líquida de París es una vía de descubrimiento y encanto, bordeada por algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad de las luces, a pie o a bordo de una embarcación, deja que sus aguas simplemente te enamoren. La experiencia número siete, caminar por los Campos Elíseos. Del Arco del Triunfo a la Plaza de la Concordia, los Campos Elíseos son inudablemente la avenida más emblemática de Francia. Rodeada por palacios, fuentes, jardines y tiendas de lujo, a cada paso te sentirás más y más como un auténtico parisino. La experiencia número ocho, probar su gastronomía. Así como Francia es cuna de la cocina occidental, París es su epicentro. Aquí, tanto una bolsa de castañas asadas en una noche nevada, como un plato de caracoles en un restaurante de cinco estrellas de Alain Ducasse, son una vivencia sensorial irrepetible. La experiencia número nueve, sentarse en alguno de sus cafés. Se dice que el deporte nacional francés es sentarse a ver el mundo pasar. Así que elige el café más acogedor que encuentres, pide una copa de vino y una tabla de quesos y prepárate para perfeccionar el arte de la contemplación. La experiencia número diez, es ver un espectáculo en el Moulin Rouge. Aunque hace muchos años que dejó de ser un auténtico cabaret, el Moulin Rouge es uno de los escenarios más queridos de París. Elijas una noche de cancán o un concierto de superestrellas internacionales, la bohemia mágica del Moulin permanecerá contigo a donde vayas. Y es con el cierre del telón que nosotros terminamos con nuestro brevísimo paseo por la eterna París, una ciudad tan fascinante que una vez que la conoces, siempre querrás regresar una y otra vez. Hasta la próxima y viajando que es Gerundio. Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presentó. Las guías de 10 del viajero. Las guías de 10 del viajero.